Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy les quiero compartir planes de compra para realizar en la tienda de dólar general. Estas ofertas las van a poder realizar el día de hoy, 19 de diciembre. Recuerden que estas ofertas son utilizando el cupón digital de $5 off de nuestra compra de $25. Si tú ya no eres una persona nueva en el canal, pues puedes adelantar el video a los planes de compra. Y si tú eres una persona nueva, siempre me gusta mencionar que el cupón de $5 off de $25 es para utilizarse antes de cupones y antes de impuestos. Es lo único que nos requiere gastar $25 sin contar todavía los cupones. Así que ya una vez que reúnemos $25 en productos, se nos va a estar aplicando el cupón digital de $5 off de $25. Al igual que todos los demás cupones que vamos a estar utilizando para esta compra, ¿ok? Siempre cuando van a utilizar el cupón de $5 off de $25, ya que la cajera escanea todos los productos, entonces ponen su número de teléfono y los cupones se descuentan automáticamente. Me gusta mencionar esto porque yo sé que hay muchas personas nuevas que nunca han cuponado en dólar general. Y pues me gusta comentarles al principio del video para que tengan una idea de lo que deben de hacer cuando van a comprar a la tienda. Y como quiera, si les quedan dudas, déjenmelo saber en los comentarios. Para el primer especial vamos a estar incluyendo un Airwick de estos que es el Starter Kit. Estos están por $3.35 y para estos tenemos un cupón digital de $1.50. Vamos a agregar una loción del Nivea. Esta está por $3.65 y para esta tenemos cupón digital de $2.00. Entonces, chicas, ojo, esta me parece que el cupón se aplica solamente para la que tiene esencia de vainilla para que le echen un ojito y escaneen el producto cuando estén en la tienda para ver que les aplica para la loción que están llevando, ¿ok? También vamos a agregar aquí dos productos de la marca Snuggle. Estos están a $2 por $8 y tenemos cupón digital de $4 off de $2.00. Si ustedes prefieren, pueden agarrar el detergente, perdón, de la marca All, el que viene en bolitas. Este también está igual en $2 por $8 y el cupón digital es el mismo. Son parte de la misma promoción, así que ustedes pueden agarrar el Snuggle o el detergente del All. Aquí también vamos a agarrar un Angel Soft. Este tiene que ser el que dice Fresh Ocean Breeze. Este está por $5.50. Para este tenemos un cupón digital de $1.00 off de $1.00. Y ya por último vamos a estar agregando un rastrillo de la marca Chic. Un paquetito de rastrillos de $4.50. Pueden agarrar de hombre o de mujer, ya que ustedes gusten. Para estos tenemos cupón digital de $3.00. Tenemos un cupón para los rastrillos de hombre y tenemos un cupón también de $3.00 para los rastrillos de mujer. Así que tienen opciones. Aquí en estos productos nos da un total de $25.00 exactos. Si algún producto no encuentran, chicas, asegúrense de dejar a los $25.00, ya que aquí tenemos que comprar mínimo $25.00 para que el cupón de $5.00 off en $25.00 se nos aplique. Si no, no se aplica el cupón. Bueno, en cupones tenemos un total de $16.00 y $0.50. Esto ya es incluyendo el cupón de $5.00 off de tu compra de $25.00. Quedándonos a pagar solamente $8.00 y $0.50 después de cupones. Y esto pues es $8.00 y $0.50 más los impuestos. Quedándonos por solamente $1.00 y $0.41 cada producto. No se me hace nada mal para que este incluya tanto productos de detergente como papel del baño. Y bueno, esta les voy a dar una segunda opción. Pero recuerden que como es utilizando solamente cupones digitales, pueden realizar una de las dos opciones. Ya que el cupón de $5.00 off de $25.00 y los demás cupones digitales se pueden utilizar solamente una vez por cuenta. Para el siguiente especial vamos a estar utilizando igual el cupón de $5.00 off de $25.00. Pero aquí nos vamos a pasar de los $25.00 porque vamos a estar incluyendo una oferta que nos da un ahorro instantáneo. Y esto va a ser en productos que son de la marca SKAT, Cotonel, Kleenex o... Sí, creo que son las únicas marcas. Bueno, esas marcas cuando gastamos $15.00 nos descuentan $3.00 automáticamente. No es un cupón. No necesitan agregar ningún cupón a su cuenta. Este automáticamente nos descuenta $3.00. Como nos descuenta $3.00, vamos a tratar de pasarnos mínimo con $3.00 de los $25.00 que el cupón de $5.00 off de $25.00 nos requiere gastar. Esto porque al descuentarse $3.00 instantáneamente, pues nos afectaría el total si no nos pasamos. Y entonces el cupón de $5.00 off de $25.00 no se descuenta. Ok, chicas. Aquí vamos a estar agregando dos paquetes de servituallas de la marca SKAT. Estos están en $5.00 y $50.00 cada uno. Para estos vamos a estar utilizando el cupón digital de $2.00 off de $2.00. Y aquí llevamos $11.00 de la oferta de Gasta15, ahorra 3. Para llegar a los $15.00 voy a agregar un paquete de papel del baño de la marca SKAT. Este está por $4.00 y $50.00. Es de este que es de cuatro rollos el paquete. Para este no tenemos cupón. Voy a agregar un rastrillo de la marca SHIC de hombre. Este está por $4.50.00 y tenemos cupón digital de $3.00 off de uno. Voy a agregar los rastrillos del SHIC también, pero esta vez los de mujer. Para este también tenemos cupón digital de $3.00.00. Y su precio también igual es de $4.00.00. Y por último vamos a estar agregando una loción de la marca Nivea. Este está por $3.00.00 y $0.65.00. Y como les comenté, a mí me parece que solamente se está aplicando el cupón digital de $2.00.00. En las que son con esencia de vainilla. Aquí en todos estos productos llevamos un total de $28.00.00 y $0.15.00. Aquí nos estamos pasando perfecto $3.00.00 y $0.15.00. De los $0.25.00 para que el ahorro instantáneo no nos afecte en nuestra compra. Ya que después del ahorro instantáneo son $0.25.00 y $0.15.00 exactos. Así que nos puede aplicar perfectamente el cupón de $5.00.00 off de $0.25.00. Aquí en cupones incluyendo el cupón de $5.00.00 off de $0.25.00 y el ahorro instantáneo nos estamos ahorrando $18.00.00. Así que aquí nuestro total a pagar baja a solamente $10.00.00 y $0.15.00 más impuestos o solamente $1.00.00 y $0.69.00 cada producto. El cual también se me hace súper bueno el precio para incluir productos de papel. Y chicas, pues estas son las dos opciones que les tengo de planes de compra para la tienda de dólar general. Espero que estas opciones les hayan gustado. Si ustedes tienen otra idea y me la quieren dejar o compartir con las demás personas en los comentarios, yo se los agradecería muchísimo. También si tienen dudas o preguntas, no se les olvide dejarme saber en los comentarios. Yo trato siempre de estar muy activa el día de hoy contestando sus dudas. Y como siempre yo les agradezco mucho por ver este video y nos vemos en un próximo video. Bye.